Bueno, vamos a ver, he estado por aquí, viendo, y yo vamos a ponerle un poquito de sonido. Cuando haga ardaño... Hacemos un sonido. Vale. Vamos a ver qué tal me queda. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Me gusta. La verdad es que las pasas anota el pobre. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, esto, este vídeo va a ser cortísimo. Era el sonido lo que me había quedado, y además que tenía mucha gana de ponerle el sonido para ya terminar con él. Ya para el próximo vamos a preparar un personaje. Si os ha gustado la alegría, a mi gusta, ¿vale?, y a alistarse por ahí, y que le dice, venga, un saludo.